La gente quiere entrar a internet y saber de sus amigos. ¿Por qué no crear un sitio que ofrezca eso? Seguir a una mente prodigiosa. Mi vida tuve que enfrentar muchos desafíos. Ustedes. Compartir una idea sensacional. La gente no anda con un cartel colgado que dice, busco... Nos encantaría que trabajaras con nosotros, Mac. Necesitamos un programador talentoso. Dar me gusta al éxito. El sitio tiene vida. Intentar bloquear la adversidad. Dicen que tú le robaste la idea. Red Social. Estreno domingo primero. Golden HD. Quítale el de... Solo Facebook.